En Navidad se celebra el nacimiento de Cristo, y el Año Nuevo es el nacimiento de una nueva esperanza. La Orquesta de Cámara de Alumnos de Duo Cusé, despidiendo al Año Viejo, da la bienvenida al Año Nuevo, compartiendo con nosotros con mucho cariño un medley de Villancicos, desde casa. La Orquesta de Cámara de Alumnos 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 Que este Año Nuevo, que está por comenzar, venga lleno de esperanza, alegrías y bendiciones para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Les deseamos muy felices fiestas. ¡Feliz Año Nuevo!